Y esto también es otro expediente que es de las actuaciones. Hay que leerlo con luz. Esto, un hipismo aquí, esto es la zona del protectorado donde este hombre se mueve. Como saben ustedes, la zona de protectorado en España tuvo una zona en Marruecos que se llamó el protectorado español, que comprendía desde Ceuta que está aquí, y venía hasta Melilla que está por aquí, y por Ceuta ocupaba Tetuán, Garache y más pueblos. Y esto es como estaba dividido el territorio, las cábilas y esta gente. Aquí está Melilla y aquí está Ceuta. Este hombre cuando está en los primeros combates está por esta zona, porque entre una de las cosas va a aparecer herido en el hospital de Tanger. El hospital de Tanger está aquí donde se señala. En el 1916, en el 1920, es declarado capitán de la infantería. Se incorpora al frontar, que era también una cosa que existía por allí, y asiste a la colocación de un brocao en Raham. En Abril se hace cargo otra vez de la oficina de la policía indígena. Debería hacer un adeciso, porque se hace cargo esto de tantas veces y cosas de la policía indígena. Porque este hombre hablaba francés-inglés, y entonces se conoce que ese idioma, esos sistemas allí debían estar un poco a palabra, a palabra de tal, pero este hombre con esos dos sistemas se movía por ahí con soltura, con los señores de la policía indígena. Bueno, pues integran en otras operaciones, en la captura de la policía indígena, y aquí es muy distinguido, también. Y luego sale a hacer una operación a cargo, mandada por el coronel Julián García Serrano, que, bueno, pues no sé qué sería, y Zapadeva también sostiene un nutrido fuego con el enemigo, ocupa ayuda a fuerzas posiciones sobre otros lugares y manteniendo los puestos más avanzados de la línea. Saliendo airoso en momentos difíciles de la lucha a distancias cortas con el enemigo, que repetidas veces intentó desalojar. Debido a que aquí le dieren, y es trasladado al hospital, es ingresado en el hospital militar y se reestablece, otra vez, y va a la policía. Y ahora se le ha contado otra vez la pool del mérito de primera clase, que en el Instituto Rompo con la atención al Instituto de Estado. Aquí hace una excursión, hace un reconocimiento, mejor dicho, al río Nece, no sé si en Nece o Nece, porque no os lo pude traducir bien, y ahí está un río que dividía y allí donde estaba la gente, y luego cuando viene más adelante se bombardea y van, pues bombardean por ahí con el río Nece. Está hasta seis kilómetros adelante. Y luego aparece en la revista Semana del Comercio, publicada en la Ejerdiras, en su plenica de Marruecos, se informa con detalle de las actuaciones llevadas a cabo, entre otras, aquí está teniente de San Pietro de la Policía Indígena, que ha sido aquí. ¿Vuelve de prisa o despacio? Muy bien. ¿Vuelve de prisa? Un poquito de prisa, sí. Un poquito de prisa, sí. ¿Vuelve de prisa? Sí. Un poquito. Habla más despacio. Yo no tenemos prisa, ¿no? Un poquito de prisa. Un poquito de prisa. La gente está haciendo una joya pegada. Bueno, que ver, ya estamos en el año 1912. Sigue en el destino y tal, tal. Este año, pues, la orden general, esto es una cosa de ahí de protocolo de ellos, y en el 1921 es uno de los peores años que pasa España en África. Las tropas españolas. Es cuando se produce el desastre de la mar. Y entonces, vamos a ver ya un poco... O sea, cosas de lo peor. Luego, sí, en el coloquio, sí podemos hablar de eso. Pero, va a pasar un poco. El día 29 de junio, está pronto... Faltan 20 días, para que llegue el orden desastre de la mar, o menos de 20 días. 20, 18, por ahí. Pues, se produce una operación en la zona de Benia 2. Benia 2 fue una zona muy constructiva. Si alguno se ha leído alguna cosa de ahí, es por ahí que sonará. De estas divisiones, entonces, con unas maladas por el general Sanjurjo, por lo dicho antes, que iban a aparecer algunas personas, los coroneles Alicégue y Yodo, y como él, el enemigo dice que ofrecieron una gran resistencia en un terreno muy accidentado, y las tropas españolas, y especialmente el tercio extranjero, demostraron una extraordinaria bizarría y admirable espíritu. El tenente San Pieco, al mando de una sección a las órdenes de un capitán, en frente a la marcha por la ocupación de Guajalá, ejecutando una carga hacia la lomba, nuestra posición presidencial del enemigo, lo cual se tuvo fuego con el fin de proteger a retirada de las ametralladoras del tercio de extranjero. Pues bueno, pues aquí el hombre estuvo una intervención muy arriesgada, y también fue herido, y dice que fue herido, habiendo puesto de relieve el desarrollo de la operación se seleccionó de datos de valor y seguridad, empezando en el hospital militar de Efectuá, días más tarde en el hospital militar de Efectuá, debían estar los hospitales de allí lleno. Esto, por ejemplo, fue el día 29 de junio. La prensa... Estas noticias se publicaban en la prensa, pero se habían... Es muy curioso porque había muchos periódicos, luego lo vamos a ver al final, muchos periódicos en aquella época, más que ahora, 20 veces, y todos los periódicos publicaban las noticias. Lo que pasa es que las noticias estaban... Aquellos estaban censurados. Claro, no se podían producir noticias más que las que publicaba la gente... Vamos, lo que daba el gobierno, las noticias. Y había algunos periódicos que... Había un bebé, uno que se llamaba el motín, que le dijo al tío... Le enterraban y tal, y le mandaron una carta al ministro de... Alguno de estos del gobierno, que dice, pues que la noticia... Y dice, pues ya no te voy a publicar ninguna noticia de Marruecos, para que no me cierres el periodo. Porque se le querían cerrar. Era curioso. Y entonces llegan... Esto... A España empiezan a llegar las noticias de lo que había pasado en esa batalla, que fue buena. En la época publica una cólica de lo sucedido, así como el elevado número de heridos. De muertos y heridos, claro. Es que por ahí... Yo creo que se mataron a más de 100 personas. Entre los últimos, se muestra San Fierro. Perdida la voz también, la correspondencia militar. Y dice que una acción brillantísima del perro. El extranjero. Y entonces sigue destacando por aquí todo ese trote, empeñadores y tal, y tal, y tal. Bueno, pues esto es lo que dijeron los periódicos sobre la batalla. O sea, que fue un sangrieto combate, tres oficiales muertos y cuatro rameritos, dar los detalles... O sea, allí se mataban mucho a los oficiales porque iban con caballos. Los oficiales y los jefes y todo eso, en vez de ir andando como a la tropa, unas margatas y tal, pues iban en caballos. Y claro, pues tirar a los hombres de un caballo, es más fácil que tirar a los que van a andar. O sea, y tuvieron ahí unas escabechitas muy grandes de oficiales. De todas maneras, yo creo que algunos también se arriesgaban demasiado porque si tenían suerte, pues por la herida caía alguna medalla. Y un artenso. Y aquí también lo que aparece en la correspondencia militar y también lo que aparece de la batalla. Y donde se publicaron, el sábado de julio, también varios medios hacen referencia a los... El día 4 es trasladado al hospital militar de TECA para continuar el tratamiento. El día 5 aparece la noticia del acto comisario que informa sobre los estados de los heridos, entre ellos Banrieto, que continúa sin novedad en el curso de sus heridas. Esto fue publicado y aquí están los documentos también de su... de su expediente, de la tronaba hasta... hasta Batallín, que fue huelga. Pues este hombre, este hombre como está herido en estas fechas, no participa en el desastre de Anual, que empezó, me parece que si no recuerdo mal, era el día 17 de julio. Entonces, este hombre, además estaba en otra zona, estaba en Melilla. Y el, digo, el centro, y el desastre de Anual se desarrolla en la zona de Melilla. Entonces, ya pasamos página. Y empiezan a llegar las noticias aquí, a España, de lo que está pasando en Anual el día 24. O sea, tres o cuatro días después de lo que... del inicio. Y entonces, el diario AMT dice que ha fallecido el general Silvestre. A muchos de esos la edad, el general Silvestre fue un... un personaje de allí, de un general que era el jefe de allí militar. Y entonces, pues, ese hombre fallece... o sea, los matan lo que fuese en Anual. No se sabe muy bien a cierta... Entonces, Juan y otras personas que estaban todavía en herido y estaban con falecientes, separándose, pues, tienen el traslado a Melilla, de deuda a Melilla. Entre ellos, Juan y uno, que lo veremos aquí, que era un amigo de él, que se llama... que es el teniente del Río. El teniente del Río era un oficial, también un poco más o menos, como lo vamos a ver en la fotografía. Y entonces, se van los dos allí, porque, claro, con los temates fuertes, se estaban desarrollándose y venían a por Melilla, luego de... No, el de Sánchez. No, venían a comer Sánchez, y se ponieron porque no le dieron la gana. Y entonces, bueno, pues, entonces, sobre esto del... del 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 de Sánchez, varios periódicos, pues, dice, y sobre Juan dice que el día 27, el periódico La Vanguardia, se lee, que a bordo de un barco, un vapor que se llamaba Cilina Morón, llegaron a Melilla procedentes de Ceuta, entre otros oficiales, el teniente de la policía indígena, Juan San Pietro, y el teniente médico Ángel del Río. Este hombre, inmediatamente que va allí adentro, se incorpora a la... y que llega a Melilla, se incorpora allá a la guerrita, que... que empezaba. Y luego aquí hay una nota sobre el general Silvestre, y aquí vemos una página de abajo, donde está el general Silvestre, y esta caballería, yo creo que está pasando una revista a los caballerías, la caballería de Alcán, esa que fue tan famosa, y se ha hablado ahora por aquí. El día 1 de agosto siguen las noticias del protectorado, porque el desastre de Alman me parece que duró hasta los primeros días de agosto, desde junio, luego se puede concretar, desde el 17 al 20 de julio hasta el 2 de agosto, que ya se terminó cerca de Melilla y porque no se hicieron los otros en Mazalán. Y el día 15, ya de ese mismo mes de agosto, bueno, ya España empieza como una especie de recortista, viene gente, desembarcan tropas, y bueno, ya empiezan a venir más gente, y va soldado de la península, ya van a llegar más... y empieza España como a hacer una recompuesta. Y entonces, pues este hombre ya interviene en una serie de batallas y dice que así está la colocación de un bloqueo. Y actúa protegiendo convoyesas, asistiendo a la colocación en Tiza. Luego vamos a quedaros con este pueblo de Tiza porque luego hay unas cosas que sí se llaman por ahí. Esta es una de las zonas con una fotografía de cómo iba la gente por allí, por donde se desarrollaban los acontecimientos bélicos, un terreno de holografía de Montevay, Montevieres, para arriba y para abajo de filaderos que ahí les engañaban como querían. Este es el general Silvestre y esta es la zona de por aquí donde se produce el desastre de anuel. En esta zona, por aquí están una serie de pueblos que no me los sé de cabeza, los pedía a tirar, pero luego se los puedo leer. Pero el pedía es esta marina, y me con él, me saco una fotografía, a Núñez, Bentén, Dardyus, y Mazúa, y bueno, Kusim, bueno, no sé cuántos. Bien, ¿no? Y aquí, como he dicho antes, España, en vez de allá con la gente de España, empezaba a conquistar lo que habían perdido. tira, tira para arriba, para no hay. Y entonces, el día 8, se produce una batalla ahí cerca de Belía que se llama Casabón. El lugar se llama Casabón. Y ahí este hombre resulta gravemente leído, le trae un palazo en la boca, le rompe dentro de la dentadura y todo lo igual. Y el caso es que pierde hasta el conocimiento. Y entonces, hay una orden que se da firmada por el jefe del alto comisario que se llamaba Damás Arroyo Liguer y Uste sobre la actuación de esta gente y bueno, diciendo que eran muchos muertos en los soldados españoles y bueno, ¿entendés? Y luego, pues también hay un parte que da un coronel que se llamaba José Riquelme y también el tenente coronel del tercio donde ya no es Astray relativo al combate de Casabón que hace referencia a este hombre. Su velocidad. ¿Pasa esto? Sí. El día 9 de esa batalla estaba en cuenta en los periódicos de un violentísimo combate también. Debió de perder allí más de 200 personas. Y dice que se dice que a través de la batalla y el avance hacia el alto. Y aquí hay unas fotografías de cómo evacuaban a la gente, cómo funcionaban aquí en los que no hay nada que fuesen los animales parecidos que llevan en las camillas y esto es lo que hemos dicho antes, es un bloqueo de esos que llaman que era como una especie de fortificación cuando el ejército español tomaba unas posiciones por ahí por el alto de los montes pues la forma de donde estaban los soldados era una especie de brocal de una ciudad de campaña tercónica y estaba alrededor estaba hecha cosa con terrenos y con piedras y con una alambrada por allí. O sea que tampoco era una gran defensa. Hay una canción por ahí que se llama El bloqueo porque había mucha gente que perdía la vida en los bloqueos por dentro de ese actividad. Aquí hay una fotografía como hemos dicho con la de Juan Juan del teniente del teniente del río que este hombre fue el que le auxilió cuando el primer cuando le auxilió cuando le rompieron el balazo que le pegó por aquí por la boca le destrozó la cara y este médico pues fue el que el que le cuidó la primera. Dicho teniente le realiza la primera cura de los hechos. Según se ve en la carta que cursa que viente con el don Guillán porque vamos a hablar en un momento y el otro diario que es el diario de una bandera si a alguno le suena a ustedes ese sonido. Y esta es una carta que envían al alto comisario que había hecho. Esta es una carta que la carta que escribe el teniente el primer jefe de la región don José Millán extraña a su padre después de la herida que tiene Juan pues Millán extraña como estaba al cargo de aquello pues era un hombre que debía ser generoso y le escribió una carta a los padres y bueno pues una cosa que es mucho leerla aquí sería muy largo pero es una carta muy tiene mucho sentimiento habla de la bendición de que Dios habla de la Virgen y que cayó ahí a su lado solamente el dolor a su respetable madre cuyos pies y eso y a usted señor que es su padre puede sentir en la medida del que yo sentí cuando cayó la torre una torre que se desploma le recogimos amorosamente le cuidamos con ansiedad infinita para defender tan preciosa vida y el médico aquel rudo y el medio de aquel rudo combate y el medio de sus rodones no decía su heroico hijo hijo que viva España y viva la legión el médico señor del río como hemos dicho antes también amigo de Juanito dentro de las primeras curas y tal tal y tal y luego pues que se distinguió en el alma de infantería en las cumbres de la rueda lo llevó y nosotros y luego dice la gracia por un de los dos ejemplos se le han dado a un hijo como el de ustedes el teniente don Juan San Pietro soy su más afectuoso amigo que les besa las manos y está firmada la carta por Millán Estrae que me lo ven ustedes ahí la firma la firma de este hombre de Millán Estrae luego pues aquí seguimos con una serie de cartas y partes que dan otra vez el Millán Estrae y se la da al acto comisario como saben ustedes en España aparte del general que militar había otro también que era general que era el alto comisario que se llamaba Berenguer se llamó Berenguer entonces pues hacen una historia y dicen que el brazo dejar por eso animar a su tropa pues aún conducido en brazos de los camilleros con la boca destornada por la herida recibida siguió dando gritos de viva España y viva la elección todos estos hechos y principalmente en el segundo asalto que cambió la paz del combate y troncó la actitud del enemigo de ofensiva decidida en defensiva activa hacen que se le considera crededor de una alta recompensa y desde luego solicito de UVL para él la apertura de un juicio contradictorio para la condición del empleo inmediato bueno en 1922 Franco era comandante y entonces como he dicho antes Franco era comandante escribía un libro que se llamaba se llamó y estaba por ahí viario de una bandera y entonces el libro estaba prologado por Miriam Astray y una serie de cosas que no vamos a entrar en ello pero ahí está puesto aquí vemos en la fotografía a Franco a General Sanjulpo Franco es este no sé cuál será General Sanjulpo Miriam Astray también está por ahí que tampoco sé cuál será y un tal Po no sé qué será vamos a caballo entonces que hay a caballo será esto es y como he dicho antes el diario de una bandera es un libro que escribió Franco y es bastante grande y entonces está dividido en una serie de capítulos y este hombre hace una referencia Franco hizo una referencia a los combates de allí de Tiza a Casabona porque entre todos él estuvo también por ahí y entonces hace una referencia a Juan Sanpieto y voy a leer un poco lo que pasa dice en estas acciones de combate el día 8 de septiembre de 1921 en seguido de gravedad el teniente de infantería Sanpieto se reproduce y yo he puesto reprodujo literalmente lo que dice en el libro dice que había estaban con un cambio humildado o iban a coger un cambio humildado esto es una pasta cuando esto es una de las banderas de quita de una bandera una bandera que había por ahí pero no es la portada del libro que ahora lo van a hacer y dice dice Franco en su libro dice una sección de la quita compañía de las órdenes del teniente Sanpieto saltando la segunda cerca dan un parapeto avanzando unos 15 metros una estrecha quintera le enlaza con la arena de la legión ocupada la legión ocupada pero entra tan cerca de las toneras enemigas que van cayendo muertos y heridos la mayoría de sus soldados luego dice dice que a los muertos dice que habla del teniente joven médico del teniente se multiplica para curar a estos a los que le pegaban una bala en la cabeza decían que había que ponerse sobre los porque ya no tenía sangre y luego dice que dice lo que se está destrozado es una celita hostilita y de una voz grita el teniente el teniente le han herido rápido saltando del parapeto y con la cara desangretada retiran al teniente de Sanpieto la sangre ha fluido desde su boca destrozada pero animoso grita viva la legión viva el E ya no puede hablar más entonces un gran sigue por aquí dando cosas y dice que el convoy que iba el hombre pues llega ya a Casabona y salió y salió el general de Sanjulco a recibirlo así lo dice y las vacas de la lesión de Sanpatella pasaron de 90 y dice que la tercera parte de los hombres que habíamos llevado al combate es un breve resumen de lo que escribió en el capítulo quinto del libro y en la orden general del ejército de ese día pues también se hacía aquí una serie de cosas se hacía eco de una bandera y tal se va a pasar una cosa que dice por aquí no sé dónde está porque no hay tanta de pisa que el hombre este es Juan llevaba un acordeón y que tocaba y animaba la tropa con un acordeoncito dice eso no voy a ver lo de la acordeón porque estuviese y por aquí lo he dicho lo que tal que no sé ustedes lo que entendieron esto es un monumento cubo al día a la batalla de Casanova o Casahora que estaba cerca de Melilla pero que ya no existe más esto lo he copiado de aquella serie que había España en la memoria si lo recuerdan de la fosa de Ceros aquel pues mi propio y todo y estos son los diarios de la Eto lo que pasa por ahí y ves resultó curioso se hace una la reina prepara una una unos actos para sacar dinero para los hospitales donde estaba la gente y aquí el Torrelaguna es curioso dice lo publicó el diario de la época el día 10 de ese mes lo publicó el diario de la época y dice don Francisco Martín Abad de Torrelaguna suscripción entre los asistentes a una novena y sacaron 278 pesetas con 5 céntimos para los hospitales para donar los hospitales donde estaba la gente por ahí bueno pues este hombre cuando le hieren allí pasa por los hospitales de por allí y el día y el día 5 es ingresado aquí en Madrid en el hospital de la Curroja o sea le trasladan desde allí a Madrid y en estas épocas durante el tiempo que le hieren hasta el 5 de octubre lo hieren en septiembre y hasta el 5 de octubre este hombre permanece allí y le y el día pues ya le trasladan a Madrid y se voltea para que se pusiese mejor se termina selecto y en el mismo tren primero en el mismo barco hasta Málaga viene con Millán Astral y porque a Millán Astral también después de unos días de ir a Juan pues le hieren menos o menos entonces vienen en el mismo barco en el mismo barco y en el mismo tren y llegan a Madrid llegan a Madrid pues va a haber un acontecimiento porque venían Millán Astral y y y entre ellos viene Millán Astral y el señor y entre ellos viene y Millán Astral venía con un brazo en cabestrillo y el señor Millán Astral también digo el señor San Prieto entre otros entre las noticias la vieron pues todos los periódicos casi todos los periódicos el día 6 el día 6 va a recibirles a ver a los heridos los reyes y entonces van a hospital San José y Santadela y entonces pues ahí les pasa revista y le ven y entonces pues le preguntan y hay una cosa un regato que le pregunta a la reina a Juan y que la reina fijo su atención haciéndole varias preguntas al teniente legionario manifestó y el teniente legionario no pongo las tomas donde están y entonces no está la soberana que ya ha sido herido tres veces dos en la zona de Tetuán antes de ocurrir el suceso de Anual y ahora últimamente estas nuevas operaciones ya van al escuchar el relato la reina exclamó oh tres veces ya es bastante señora respondió el oficial deseo de ser herido en defensa de mi pata tantas veces como sea necesario bueno entonces pues los soberanos se quedaron allí con la boca abierta con lo que decía Juan y entonces el dirán le proponen a este hombre para la laureada que no era cualquier cosa o sea la 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 laureada de San José no debía de ser parece ser que la condena la acción militar más grande y ahora Juan con los sucesos ocurridos en Casabona el día de 8 entonces el día 23 otra vez van a ver en los reyes allí para saludar a los heridos y enfermos en la campaña y va con las hijas doña Cristina y doña Beatriz y otra personalidad y entonces estuvieron conversando en el pabellón de los heridos la soberana la soberana mostró un magnífico le mostró un magnífico acordeón que le ha regalado una señora Juan le mostró la soberana un magnífico acordeón que le había regalado una señora no sé qué señora se la había podido regalar a Juan el magnífico acordeón tendría algo claro no te hagan duda querido que no quiso dar su nombre y el señor San Piendo que tocaba el magnífico acordeón el magnífico acordeón se lamentó una vez más de que haya que crea que él sabe tocar ese instrumento a pesar de era una anécdota solo no sabía tocar el instrumento el acordeón vamos a tocar otro bueno el día 6 de octubre de la visita a la visita han salido varias fotografías y como ven hay una fotografía que la unión ilustrada que fue el periodo que mejor tenía para poder presentar aquí y ven aquí con toda la gente ahí en el patio con todos los hospitales aquí se ve con un sargento y aquí se ve con Juan aquí se ve con el trato y aquí se ve con Juan le ven un trato con la cabeza vendada bueno pues este Juan todavía no es capitán porque se lo puede ver en la hay donde señalo que es teniendo aunque ya le habían dicho que podía ser capitán pero bueno ahí está la cosa esta es una fotografía y luego hay una cosa que con estas anedotales que va la reina para arriba y para abajo pues se creen que a lo mejor que la reina pues si le habla así pues la reina pues no sé que estaría que no estaba de mal ver y bueno pues aquí habla de los cumpleaños y esa serie de cosas y bueno y sigue visitándole por allí y todas esas series sigue el hombre convalesciendo todavía en el año 1922 solicita el ingreso o se le solicita también otra vez que el ingreso en la real orden de militares a Fernando y no le es concedida y en febrero de 1922 ya se le concede el empleo de capitán y se va al regimiento de Galicia número 19 en Arab a Tefec y sigue siendo como lo distribuido ese mismo año en septiembre ya se viene de África y pasa a Cuatro Vientos cambia de cambia de de arma estaba en la escantería y pasa a aviación por decirlo hacia el domingo vale y se pasa al aeropuerto de Cuatro Vientos a como el primero entonces el piloto eran observadores eran como observadores el observador de los pilotos el observador era el que iba al lado del piloto ese hacía la fotografía iba con las ametralladoras y también tiraba la goma las gomas no se tiraban así como así las gomas eran como botellas un poco más que la botella de la caseosa de dos litros y dejaban caer y claro era una cosa que el avión tenía que volar debajo para que fuese el impacto más efectivo porque si volaba más alto pues adiós no había nada claro y entonces pues empieza a ser una cosa curiosa que el avión la casa de los carros que lo llamamos en aquella época pues con 10 o 12 bombas que pesaban unos 10 kilos cada una ya no podía llevar más o sea que cargaban el 100 kilos y el hombre se ponía por ahí por el lado derecho o por la izquierda cogía la bomba que la llevaba aquí y lo dejaba aquí hay una cosa si han visto en el museo en el museo del el museo del del aire ahí en Barro Bien que hay un pabellón dedicado a la guerra de Marón pues ahí están ahí los aviones y cómo tiraba la boca muy curioso si tiene posibilidad bueno pues como me he dicho pasa a efectuar prácticas igual a 4.000 otro documento de su esto referente a sus traslados y esas cosas y en 1923 continúa en 4.000 se efectuó un vuelo de práctico pasando por la escuela de Chile y un barrio de los Alcázares que eso está en Murcia luego también sigue por aquí y ya al final se va otra vez y terminadas las prácticas se marcha por día marítima y perrocalí a Melilla a finalizar las prácticas allí pues ya empieza este hombre a hacer fotografías con fuego de ametralladores a los domingos que se oponía a un amante de las tropas otro día fotografía por allí cañones y en fin y hace muchas muchas actividades respecto a la actividad del avioncito y aquí tiene aquí un par de tiene como los pilotos no hablaban bajo pues claro les daban los fusiles a los aviones y a mí a mí se caían claro algunos se caían y otros pues unos tenían mejor suerte y otros no tenían pero suerte entonces allí Juan fijaros ya llega a hacer la lista bombardeos toma fotografías se mara a la zona del conflicto y fue hino anual o sea que llegaba por allí y también hizo unas pruebas con un aparato que se llamaba un radio telegráfico se conoce que era cuando empezaban con las comunicaciones ya por radio allí porque las comunicaciones eran como por series teleográficas no sé cómo se llaman no recuerdo cómo se llaman en aquellos momentos y también leí y vuelve a Madrid donde es hospitalidad y se le corté de una licencia para venir por aquí yo creo que esa vez es la que viene aquí a Torre Laguna por aquí en 1924 en el aerodromo de cuatro vientos pues también está con un hombre que se llama Rafael Gómez Gómez Suada Cordana que sube un accidente y está complicado porque está inconsciente y tal con moción cerebral y no sé cómo quedó el avión del vuelco que se pegó el impacto y se cayó y bueno dice que se cayó no se quería desde mil metros de alguna forma estaría por allí con el avión Javina Hispánica que realizaba magníficos vuelos y entonces pues el hombre pues otra vez herido y que le ha dado al hospital y otra vez los reyes la visitan en el hospital el día 1 de marzo se le concede la gran cruz la cruz del militar con distintivo rojo por el quinto periodo de operaciones de Marruecos y a último de abril se lo ha dado a Melilla para que ya de su seguida de la ciudad el día 5 se le concede el mayo se le concede la medalla del sufrimiento por la patria o sea que el hombre estaba en el lugar el día 28 del mismo me informan que ha sido y aquí viene para España otra vez y es curioso esto porque España va a comprar unos aviones a Francia porque los que estaban ahí estaban medio desechos y él va con uno de los pilotos seleccionados a traer unos aviones de Francia para acá echan en el viaje hace 3 paradas y tardan más de 7 horas en llegar o sea que bueno y hay un libro que se llama la historia de la aviación que de la cuatro vientos que es una de la aviación española que es un coronel que es inspirador se llama Lofo Rodríguez que además lo escribe en el libro tengo yo el libro y además he dedicado por él y es una cosa curiosa de cómo de cómo usa bueno entonces cuando vienen los aviones estos aviones en vez de llegar a Francia digo de Francia para acá paran en cuatro vientos y allí en cuatro vientos hacen un desfile porque había cumplido que estaban los reyes y los reyes de España y los reyes de Italia eran Massimiliano se llamaban y no sé cómo antes se llamaban Massimiliano pero reyes de Italia en ese momento vienen aquí y aquí hay uno de una serie de cosas de los documentos de las cosas que ha hecho el día 29 otra vez se incorpora al arache y al arache de Melilla y intervienen en varias operaciones con fotografía de 12 cañones enemigos y el bombardeo de la casa de Abel Clim casi todo le suena el amigo Abel Clim y es curioso porque dice que bombardean con bombas T allí en Marruecos fue uno de los sitios que España bombardeó con gases venenos y todavía andan por ahí dando vueltas y sería la bomba T y hace también vuelo o sea lo que estaba me he ido en Jaena todo el día y en diciembre efectuaban varios bombardeos y tal y entonces pues aquí tiene dos accidentes pero dos accidentes uno un poco regular que no le pasa nada se cae el avión y no resultan heridos pero luego hay otro que tiene un accidente el día 11 que tiene un accidente muy complicado porque iban a parar todo volando bajo le tiran y el avión se cae y se mata el piloto pero caen allí justamente donde estaba el combate y se mata el piloto y este hombre pues estaba medio atontado del impacto y entonces menos mal que había allí unos militares allí al lado le cogen le arrastran como pueden se llevan a los dos o sea a tiro limpio claro y queman el avión y ésta la han dado otra vez al hospital militar de San José y Santadero y entonces durante ese año había realizado 277 horas de vuelo o sea que había volvado bastante esta es una fotografía que ya se fotografía bastante bien de un bombardeo en diciembre de 1924 con un avión y ahora ya nos alejamos más al final en en 1924 en diciembre Torlaguna la vamos el ayuntamiento de Torlaguna le nombra hijo predileo la corporación que había dice que en vista de la referida se ha hecho ese raico realizado por la campaña de Marrocos por el capitano Juan Zapeto hijo de esta localidad y con el fin de hacerle un homogenaje merecido por tan neurórico comportamiento se acordó con unanimidad declararle hijo con el dilecto de esta villa y se le haga un recibimiento con la música a su llegada a esta localidad invitándose a las autoridades y vecindarios a celebrar actos en una recepción en la sala consultorial de esta villa con invitación tanto a las autoridades y vecindarios y se invite a estos actos a los soldados que han estado en África licenciados del retardo de 1921 y que en este acuerdo se le comuniquen al expresado capitán esta es el acta y aquí los señores que firman el acta de la italiana este es el título que me le dejó Juan para fotografiar de hijo de mi gente por el lado está firmado por el señor Arcadi y los contejales en 1925 se le concede la CUP de primera clase militar con el distintivo rojo por el séptimo periodo de descomperación el día el homenaje que le hacen aquí en Torre Laguna aparece en varios medios de comunicación entre ellos copié lo del siglo futuro que dice homenaje a un aviador en Torre Laguna y pues dice y a las siete era por la tarde con las autoridades y vecinos se han hecho un entusiasta retenimiento alizarro capitán de aviación el cual ha sido nombrado como directo en esta vía como merecido homenaje a sus actos heredicos en la campaña del Marreco donde ha sido herido siete veces y propuesto dos para la laureada la misma noticia pues la dieron varios periódicos el 10 de febrero hace una excursión a Barcelona y allí pues tiene un recibimiento por allí con los señores Cambellier y no sé qué más que tampoco les conozco y se llegó a los Mangranesi el cuarto el 4 de julio que esa actividad en el destino se incorpora al aerodromo de Alcalá de Henares para seguir el curso de pilota en julio se le concede el azul de primera casa del militar por distintivo rojo por el octavo periodo de operación y es el mismo día también estamos en el mes de julio parte para Melilla para efectuar vuelos de bombardeo y observador esta es una fotografía que por motivo de las heridas que tiene en la guerra apareció se le titula el mundo gráfico lo tituló el mundo gráfico héroes y víctimas de la guerra donde hace una exposición de don Juan San Prieto y también homenajea al teniente guardamino que fue el que se mató cuando pilotaba el avión y le tuvieron como he dicho que sacara allí como pudieron meterse y hacer una fotografía de los señores esto es un anuncio que es muy curioso porque dice que los marineros pues estaban a merced del viento como lo ven el barco está destrozado y era que ya había gasolina ser entonces una revista que se llamaba Aérea es curioso el anuncio de la gasolina estos son documentos de su expediente sigo con documentos de su expediente y seguimos y dice que se ha escorporado a las fuerzas aéreas y a varias oficiales en Berilla entre ellos el comandante San Frieto y luego hasta el 14 de octubre que vuelve al calar de Nades en diciembre se le concede la cruz del mérito militar con distintivo rojo por el noveno periodo de operación aquí tenemos unos papeles de los de 1925 del expediente de Juan en 19... aquí hay una cosa curiosa también en 1926 ya estamos en 1926 ya le queda poco de vida a los y está por aquí y hace sus vuelos en sus cosas por Tablada por la cala de Nades y sigue otra vez haciendo unas tonas en el protectorado y vuelve en agosto y en agosto va a hacer una fiesta y yo creo que está ahí con un hombre que está como toreando una vaca una vaquilla no le venga no se tendría algo de con eso y entonces uno se había de militar San Frieto y esto son notas de ahí y luego dada a favor y dice que también viene por Torralaguna el día 26 de septiembre en un periódico se lee que hace una vez cerrada y con la vez cerrada dada una vez cerrada a favor del hospital de la beneficencia de esta villa el día 26 del actual quedando un saldo a favor de 2.000 pesetas y 10 céntimos o sea que se recaudó 2.000 pesetas y ahí sentimos para el hospital de la villa y aquí pues de las cosas a las medallas y las cosas y también hay una cosa que está haciendo una fiesta porque viene un congreso aeronáutico y habla y es curioso y dice que en la casa de Ruy de Alda que fue un célebre piloto y el Spence este que el Spence este fue un comandante que le auxilia cuando se cae y dice que estaban allí y dice con aquel vertimiento con aquel ambiente donde Juanito San Frieto vestido con traje corto cubierto con sombrero de la ancha hablando en Andaluz de Torrelauna ¿cuál? pues vale eso dice eso lo que me cuento yo digo con sombrero de la ancha bueno pues ya viene el accidente el día 3 de noviembre volando a escasatura en el quitado aerodromo se fue un accidente por haber entrado al aparato en Barrena resultando este jefe con gravísimas heridas a causa de las cuales falleció un momento después de ser practicada la primera cura en el botiquín del aerodromo la noticia del accidente pues actuó como la pólvora es informada estesamente en distintos medios y dando cuenta del suceso la biografía militar y toda esa serie de cosas el accidente había periódicos que se publicaban por la tarde y entonces ya por la tarde aparecen las primeras noticias en el diario La Voz que la muerte de un comandante y las noticias tenían una breve algunos no eran tan breves una crónica sobre su vida y todas estas estaban muy bien las técnicas y dice que después de haber volado un rato que tomó tierra y ocupó otro aparato bregué de modelo antiguo que según parece no era la primera vez que lo pilotaba cuando él estuvo dando una vuelta durante bastante rato pues alrededor del aerodromo y cuando se disponía a utilizar ya una altura próxima de más de 40 metros el aparato en Barrena salió a tierra precipitadamente cerca del depósito de máquinas del primer regimiento de ferrocarriles en su auxilia acudieron una serie de cosas allí fue reconocido por el médico don Prudente Bartía quien intentó reanimarlo le puso unas inyecciones de suero pero pronto se comprobó que todos los esfuerzos de la ciencia eran inútiles para el desgraciado obligador dejaba de existir a los pocos momentos el comandante Santrieto presentaba facturas completas de armas llenas multitud de heridas en todo el cuerpo con moción cerebral en una camioneta le trasladan al hospital de invitar y allí estaba su hermano también lo que le acompaña el comandante Espece que me lo hablaba antes y un hermano de la víctima llamado Julio es que es soldado de aviación ya el cadáver en el depósito colocados en una mesa el hermano del infortunado aviador se le dio a él y costó costó gran trabajo al comandante Espece y al médico de guardia del hospital señor Contri separarle de aquel lugar y dice el comandante Santrieto era profesor de la escuela de pilotaje y entrenamiento de Alcalá de Nara dice donde nació y sus cosas y sus cosas y las dos ya enteras se unificarán mañana es decir ese mismo diablo un periodista que se llamaba José Pérez Segane en el diario La Voz escribió un emocionante y afectuoso artículo titulado La vida de un valiente es muy bonito pero como lo puedo leer porque es muy largo hace su biografía y dice que estaba a caballo con Riagram en Toralagún y a caballo de la muera inmensa de Somosier sobre el pecho de Juanito de San Pérez producía orgullosa las condecoraciones entre ellas de esta calle cinco aspas de cinco de las veces que hubo bebido y una serie de cosas y aquí hay una anécdota que dice así refirió la nueva y del balazo de destrozar la boca un día el rey hubo de visitar el hospital donde se contaba y estuvo preguntándole de qué tenía más ganas el señor de poder comer un buen plato de cocino y contestó contestó igual día en que ya estaba lleno y entonces después del rey le invitó a la mesa real a comer el cocino el buen plato de cocino y estaba dice que estaba con respecto para dos medallas de la laurea y una serie de cosas o sea que después de la universidad y eso pues tiene ganas de comer si no me extraño cualquier tendría ganas de comer la leche pues sí a ver ¿qué va a palacio? ¿qué va a palacio? esto es la misma carta que publica el hombre y hace también la referencia de su compañía en África al final la vino y toda esta serie de cosas y los mismos periódicos varios periódicos el castellano entonces estos periódicos publican la noticia del comandante cómo sucedió el accidente y todo eso la noticia fue de verdad que en todos los medios que se había por aquella época publicaron la noticia no se quedó ni aquí hay un documento ya estamos en el 116 es un documento de su expediente de cómo se cae el avión y dice este documento del expediente el primer documento que hay dice que viene a decir que desconocía el aparato se conoce que era para siempre la mejor cosa es que echar las pipas al muerto como saben usted entonces aquí le dicen que no conocía el aparato que le desconocía el mayor obviamente también fue muy exceso una crónica de su muerte publicó dos páginas las he montado aquí porque no ha supuesto que he ido a copiar porque sería un largo pero bueno habla de su vida está muy bien el día de aquel el día 14 de noviembre de 1926 seguimos viendo este es el documento de diligencia de su muerte de su expediente claro esto es la entrega del cadáver claro pues cuando se murió le quedaron ahí el cadáver pues tuve que irán escogerle Juan Sanbera y entonces Juan Sanbera está aquí su fin aquí varios periódicos publican la noticia de cómo ha sido otra vez y la tragedia del entero del comandante San Pietro y dice dice que ayer a las 12 tuvo lugar el entero del comandante de Juan San Pietro y aquí pero la víctima de una accidente de aviación el sábado en el aerodromo de 4 bien el cadáver que está ladrado del hospital militar de Carabanchera se fue donatado donde recibió cristianas en cultura a las 2 de la tarde presenciaron el duelo representación de sus vegetales para que se llegara a toda laguna dice que esperaba todo el pueblo constituyendo una sentida manifestación de vuelo que ocurrieron una funeral actos numerosos compañeros actos numerosos compañeros de infortunada obligatoria y las autoridades de una espadrilla voló durante la izquierda alojando arrojando luego fuertes en el cementerio estos fueron publicados estas son las políticas que se publicaron en todos los medios todo igual la gente que vino tuvieron los personajes vino el señor Soriano y Líbez el jefe de los servicios de aviación coronel Quindelana a quien le suena ese hombre fue el que puso en marcha la aviación española el teniente coronel Herrera el conde de pliego el conde de brindas y señores el delario Cuda Alfonso Fernández y don Enrique Montale todo esto fue publicado en distintos medios este es un informe sobre el accidente que había hecho a punto y la paneta y aquí fue debido a un este dice que el aparato también fue debido a un fallo el día 6 y luego continuaron con el accidente y había periódicos que no eran diarios que eran semanales por ejemplo el mundo gráfico publicó una fotografía con una extensa biografía de lo que le había pasado y aquí tenemos a Juan Sampiette y la lectura dominical también hizo un extenso artículo y ya las condecoraciones tenían en 1929 la medalla militar en 1920 la club de primera clase de mérito militar en 1921 la club de primera clase de mérito militar en 1923 la medalla de sufrimiento por la patria como he dicho antes algunas medallas tenían pensión esta tenía 2.780 pesetas de indemnización de un caso de la B en 1924 otra medalla la clase de mérito militar luego la medalla de sufrimiento por la patria con presión y presentaciones de 3.585 pesetas y más medalla la edición de los zapas de rojas sobre la medalla militar de marruecos en 1925 otra medalla militar y en 1925 la club de primera clase la medalla de sufrimiento por la patria y con 4.000 pesetas 4.860 pesetas de pensión y la segunda clase de mérito militar esto es un expediente de su medalla de su condecoración del libro cuatro vientos como he dicho antes que una de la radiación española este hombre que le he dicho antes que se llama con el ador que nos da Miguel también en el libro ese aparece una crónica sobre el juan sobre la vida de juan del avión y dice que que el propuesto para la obredad de la medida de militar en el tierra tuvo un lugar en torrelacuna donde llegó al corte por el comentario de sobrevalar el pueblo y le andaba a flores sobre su tumba fue nombrado hijo predilecto de la de la vida y se botitó una calle con su nombre en 1926 ya después de la accidente no había el ayuntamiento quita por lo que dice que la calle donde vio le dedica una calle le ponen una calle a su nombre esta calle se llamaba se llamó actualmente la calle de Marqués de Torlauna teniendo en cuenta los méritos contraídos para la patria por ser la calle donde nació dicho comandante con la que se levantó la sesión y todos los concejales don roentino don roentino viviani que ellos estaban donde Cristóbal alcalde presidente de los proyectos condejan a ser los pérez pues si a alguno le suena Andrés Ruano ese es el mejor que le suena mejor Juan San de la de la de los méritos médico o maestro Gerardo Vera también le sonará a ustedes María de los paredes también es un apellido de Perra de Perra Laguna y Santiago San y aquí hay una fotografía de la calle comandante de San Prieto de 1926 y había un cartel la placa donde está la calle la placa de mar y este es la el alta de la sesión donde consta que le dedican la calle ¿qué de ese con la calle? esto es una publicación de la oficial del estado de la de la de la el caneto que da cuenta de que nombra la calle estos son papeles de su documento de su pendiente y en el año de 1927 pues al día de la prete publicó una notar mortuoria una esquela mortuoria del primer aniversario y el funeraje se celebrará el día 12 del corriente en la 10 de la mañana en la iglesia para que le correga la fin así como en la misa que se digan ese mismo día de 11 y cuarto en adelante en el Pisto de la Salud allá a las 6 Madrid en el altar de Nuestra Señora de Carmen y en las empresas parroquiales con el eterno descanso mensual seguimos con los papeles de estos documentos del expediente y aquí en el 1942 es curioso aparece un expediente también del del accidente y dice que no fue culpa de él que fue culpa del aparato en el 1942 vaya mi año y ahora pues ya estamos a punto de terminar para hacer esto ha habido que copiarlo y escribirlo y ocultarse pues si se dan cuenta de los periódicos que hayan tenido que tomar nota pues a veces era el dono del comercio castellano el ruedo imparcial el liberar el siglo futuro el director de estos que en Benallera correspondía a mitad la época la lectura dominical la libertad la relación la unión industrial la vanguardia la voz el mundo gráfico el mundo nuevo y todo es eso y a lo mejor me dejan aquí en la sepultura donde está Juan enterrado con su hermano y la familia hay en el cementerio en el interior del cementerio las fuentes pues los que se lo ya estoy terminando las fuentes donde lo he copiado el archivo histórico de Tornaguna que está en la Comunidad de Madrid el archivo general militar de Segovia el archivo militar de Madrid el archivo intermedio militar de Ceuta Juan Sancorral el archivo de Villaliciosa de Odón y luego pues ahí hay algunas cosas que ha ocupado interés y el agradecimiento pues es una cosa de bien nacido el ministerio de Defensa el archivo general de la Comunidad el autor del libro Cuatro Vientos el señor Roldán y a la familia San Corral y San Montego y Torralaguna junio de 1917 José Pérez y ahora pues como les he dicho antes José Vena Calle Mayor que poco hay me permitido el lujo de ponerme yo no podría nadie que me quise decir nada y José Vena Calle Mayor que está muy parecida ha variado poco la que se dan cuenta a ustedes lo único que se puede apreciar es que mi extraordinario aspecto si ustedes lo aprecian no lo puedo poner para grande pero vamos a ir mi extraordinario aspecto bueno pues esto esto ha sido todo aplausos 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 no sé qué ustedes como suena por acá mi historia ¿verdad? ¿quién es este que está aquí? Julio Jesúsito ¿quién es? Abuelo Pepe ¿Ves cómo es Abuelo Pepe? Es la calle Es la calle Bueno, pues espero que les haya gustado Y bueno, pues ahí es una cosa Vemos a partir de aquí Vamos a entrar aquí en el foro Y bueno, por lo menos Abuelo Pepe, me voy Muchas gracias Hasta luego Ha sido un placer para ustedes Si alguno quiere que diga un saludo a barato Espera, eso no es así Bueno, ahí es la palabra Sí, lo que sepamos Voy a ponerle más grande Para que vean ustedes mi inconfundible aspecto Está guapo, está guapo A ver si sabes quién es Jesús ¿Jesucito quién es? ¿Jesucito quién es? Abuelo Pepe Muy bien Muchas gracias Bueno Bueno, pues a ver Muchas gracias por su trabajo Acabo de ir a empezar a jorrar Y no había alguien que hablar de este señor De este señor De este señor mandante De este señor mandante Pues aquí he vivido He vivido en esta casa De esa calle 25 años Hasta que los secuestraron Me casaron Y la verdad es que siempre llevo a esa calle Metido en el gola No cabe duda De que también felicito a los familiares Por haber tenido un personaje Tan relevante Un buen militar Por lo que he visto Porque nunca había leído nada de él Dios me castigará por no hacerlo Pero ahora es una reflexión Y ojalá Que José Señor Pepe Señor Bortios Usted hubiera presentado este libro El libro Este Yo hubiera presentado Cuando El ayuntamiento de Torralaguna Alcanzó a la calle Cambió a la calle Si se me ha pasado Cambió a la calle Por cual me dio Por cual me dio Por cual me la calle cayó Por cual me dio Yo hubiera presentado Para haber hecho Un tipo de presión Y el personaje Perdón un momento Perdón un momento Es que como esto Está de prisa Pues Entonces Activa fotografía De la calle Comadre de San Precio Y Placa Original de la calle Colocada en 1926 Y retirada en 1924 Por cambio de calle Actualmente Calle mayor 94 94 Bueno 94 Si está ahí puesto Mírense Se me ha pasado Ahí va yo Ahí va yo Yo sé por qué Este ayuntamiento Quiso poner en la calle mayor Y quitar a este personaje Que no cabe duda De que fue Un buen español Un buen torralo Un buen ensay Y un buen militar No cabe duda Que con los tiempos Que estamos atravesando Personas de estar Son relevantes Y deben de permanecer Donde han estado Durante muchos años Además Por mérito propio Y si en la calle Se le puso un alentamiento Debe haberle respetado Otro alentamiento Ahí excluimos Yo el primero Porque no me enteré Nada más que iban A cambiar las calles Para la laguna No quería nada De franquismo Y no sé qué Señores Este señor No estuvo en el franquismo Estuvo descendiendo A España Para vivir con la mar Y dejó la vida Así que eso Lo critico A los que Al alcalde O alcaldesa No creo que era un alcaldesa Pero ahí va Y a los que firmaron En la retirada de su calle Que se lo tenía que haber pensado Y vuelvo a insistir Ojalá hubiera estado Este trabajo Bien convencionado Y haberlo estudiado Pero también la vida Del hombre Cuando tuvieron Un piñón Pequita en la calle Yo no sé si A lo mejor no lo sabían de ir Habían dicho No, no, no Perdona Tú lo dije yo Me opuse Y le dije Que este señor No había intervenido En la guerra civil No, claro Si lo hemos dicho Esto me se fue Tuvo como Murió diez años antes Claro que la civil Y uno de los personajes Que estaba Él tenía una categoría Una, una No, no Murió a las calles De Carlos Sotero José Antonio Bueno Pero estoy lamentando Y lo dije Que quien ha puesto En política Con la guerra civil Me callaba Pues es que Mi tío Fue Murió Diez años antes Y no se quedaba Y le dije Lo mismo que está El hermano Crisancho Casi tan lechuga Que no participaron Pues estaba Mi tío Y no atendió Hay que hacer La cosa Si tú ya Tienes razón Diga Bueno El desastre que hubo allí En Anual En el 8 Bueno A ver Vamos El desastre que hubo allí Joder Pues en el 8 Y yo Joder El desastre Eso no había Si estuviese en una taberna No, pero Pero una de las cosas A España Es la parte De Anual Lo hemos dicho De la zona De donde se quedaron Para abajo Hasta llegar a Melilla Que no se comió a Melilla Le costó más detrás De mil muertos Y desaparecidos Y los generales Más prestigiosos Estabían Como el general Este De Silvestre Que era un general De prestigios Que había venido De Cuba Y esto está De por allí Pues le costó Y ese mismo Él ha ido yo En un día Se cargaron Dos o tres generales Por el cinco mil Pero no en un día En un combate En un combate Y digo yo Que la tropa Que moral tenía Cuando le dicen Oye La tropa No, la tropa Y la tropa La tropa estaba La tropa estaba Tenía que ir a más Alguna vez Tenía que ir Adelántate más Cuando corría La voz De que la había muerto Todo aquello La moral Sería de tope ¿No? ¿Eh? ¿Y la misma de mandarlo? ¿Y la misma de mandarlo? Pues nada Pues en la campanilla Se quedó Aquí hay una de las batallas Que va por 20 o 30 Y quedan 6 O mal Pero si Hay que sentir Por lo que yo leí Está Estaban en plincheras Y estaban matándose a dos metros Y se terminaban las municiones Con la ESA Con la bayoneta Y luego Y luego también Las tropas Que había indígenas Pues esas Echaron para atrás Y encima Mataron a los españoles Y a Berklin También la que lo jugó Y a Rausili Y a Rausili Venga Muchas gracias Hasta luego Bueno Bueno a ver De alguno que haya estado por aquí ¡No! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Están por ahí con mi Guillermo ¡Pero hoy no me quiere! ¡No me quiere hoy! ¡Hola, cariño! ¡Vale! ¡Ya me voy! ¡No me vayas! ¡Gracias! 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 Y yo el teléfono... ...es... ¡Ay, estás aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Posible en el sitio... ¿Qué pasa, gente? ¿Qué haces ahora? ¿Te va para tu casa? Sí, está. Estaba la idea de una ocasión. Pero no me podía poner a mirar el teléfono. Que no tenía llaves. Que no se lo asumía. Mira, ¿santado? ¿Qué está las piernas? ¿Qué es la idea? Es mayor, ¿es un día? Ya está. Permárate, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Ah, que estaba aquí. Bueno. Bien. Bien. Se ha quedado ahí. Bien, la paisana, ¿no? Hasta el...